Quiero iniciar dando el título del tema de hoy. Saetas rotas. Hijos que se pierden en las manos de sus padres. Qué triste cuando observamos hijos en la drogadicción, hijas en la prostitución o en el homosexualismo, perdidos en la calle, en problemas demoníacos, problemas de vicios o que tienen un matrimonio, lo acaban y vuelven, lo comienzan y vuelven, lo acaban, vuelven, lo comienzan. Y uno siempre va a tener que ir a la base porque ese tipo de hijos existen porque hubieron padres que hicieron mal su trabajo. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero quiero iniciar pensando en el propósito divino con cada ser humano. Como cristianos sabemos que Dios se propone cosas buenas con nosotros. Isaías 49, 1 al 3 nos dice lo siguiente. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Vemos en este texto cómo Dios se propone para nosotros bendiciones eternas. Dios quiere una relación eterna con el ser humano. En el texto encuentro algunas cosas reveladoras de la forma que Dios lleva a cada ser humano hacia su propósito. Dios lleva tiempo trabajando en mí. Del versículo 1 dice Jehová me llamó desde el vientre. Dios tiene propósitos desde antes de hacernos a nosotros como seres humanos. En segundo lugar, Dios me ha dado una destinación al darme un nombre. El nombre pone propósito en la vida del ser humano. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Mi nombre en memoria no es solamente cómo me llamo, sino cuál es el propósito de Dios conmigo. Recuerde que en la Biblia el nombre tiene un propósito o una destinación. Así que Dios tiene con cada ser humano un propósito. En tercer lugar, Dios vino a llenar mi corazón con su palabra. Puso mi boca como espada aguda. La forma en que Dios va a salvar al ser humano es a través de su palabra. Y aquí nos está diciendo ese mismo proceso. Dios tuvo un propósito desde el vientre. Tuvo un destino para nosotros. Pero ese propósito empieza a revelarse cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida y nacemos de nuevo por la palabra. Somos renacidos por la palabra de Dios. Esa palabra empieza a proclamarse también en nuestros labios. Siguiente. Dios ha trabajado en secreto conmigo. Una frase interesante en el versículo 2 dice Me cubrió con la sombra de su mano. Esa frase, me cubrió con la sombra de su mano, no es simplemente que Dios me protege. Ese me cubrió con la sombra de su mano significa que a medida que Dios trabaja sobre mí, hay sombra. Eso implica que los momentos difíciles, esos momentos sombríos, Dios está trabajando ahí. A veces me parece que la mano de Dios es muy fuerte sobre mí. A veces me parece que la sombra es muy oscura, que el momento es muy difícil, que el momento es muy oscuro. Pero significa que Dios está trabajando ahí sobre mi vida. Así que Dios ha venido trabajando con nosotros. Siguiente. Dios me da una promesa para direccionarme. Versículo 2 dice Me puso por saeta bruñida. Una saeta es un elemento que va a ser lanzado. Saeta es una flecha. Puede referirse a la flecha completa o puede referirse a la punta de la flecha. Porque lo más importante no es la flecha completa. Para Dios lo más importante es la punta de la flecha. Porque ella es la que va a dar dirección a la flecha cuando se va a lanzar. Bruñir significa limpiar en el sentido de pulir. Pero las flechas en la antigüedad se hacían de un tipo de piedra metálica que ellos calentaban, aplastaban y afilaban. Vemos ahí un proceso bien interesante. Entonces cuando Dios quiere que yo sea una saeta bruñida, ¿qué va a tener que hacer Dios? Calentarme, aplastarme y afilarme. ¿Qué quiere decir bruñir? Bruñir es el proceso, pero una saeta bruñida ya es una saeta que ya brilla, que ya tiene el filo que requiere para que cuando se lance no se vaya a ir por un caminito, sino que se vaya derechito por donde tiene que ir. Así que Dios trabaja en nosotros para que nosotros vayamos hacia su propósito, hacia su voluntad, bruñiéndonos muchas veces en medio del fuego, muchas veces en medio de la presión y muchas veces en medio del roce con otras personas. Hay algo interesante con el término bruñir. Las flechas en la antigüedad se caracterizaban por ser hechas a la medida, de acuerdo al flechero. Cada flechero tenía su propio bruñidor, o sea que él hiciera sus propias flechas o encargaba eso a alguien que ya sabía cuál era su gusto. Él sabía, por ejemplo, que si el flechero era zurdo, él debía en la flecha hacer cierta inclinación para que el flechero, cuando lanzara sus flechas, fueran en la dirección que debía ir. Cada flecha tenía una distinción para un lanzador específico. Desde ese punto era un trabajo personal el hacer flechas bruñidas. Cuando él llegaba allí donde le estaban haciendo las flechas, él las observaba y generalmente decía es prometedora o no es prometedora. Cuando decía es prometedora o no es prometedora, se estaba refiriendo a que a que esa flecha como la veía decía no, esta no me sirve para lo que yo quiero. No es muy prometedora que digamos, pero otras las observaba y decía wow, esta flecha va a llegar muy lejos. Él mismo las calificaba. En el texto encontramos también que Dios nos reserva para un momento preciso. Cuando Dios tiene un propósito con un ser humano, el hecho de que Dios diga quiero que seas pastor no quiere decir que ya métase de narices al pastorado. Porque dice me guardó en su aljaba. Él tomó la flecha y que hizo la guardó porque la guarda porque es que él no la tiene ahí para de una vez empezar a disparar. Él la tiene ahí para disparar en medio de un momento específico, de un tiempo específico. Eso nos dice que Dios con cada uno de nosotros tiene un tiempo específico para desarrollar el propósito que cada uno tenemos de parte de Dios. Y finalmente en el verso 3 encontramos que Dios hizo esas flechas, esas aetas para su gloria. Versículo 3 dijo y me dijo mi siervo eres hoy Israel porque en ti me gloriaré. Así que el objetivo de Dios con el ser humano es poderse gloriar sobre el hombre. Es decir, esta flecha me quedó como la quería y la usé en el momento preciso y cumplió su propósito preciso. Esta era la introducción para que podamos entender cómo Dios tiene un propósito con cada ser humano, conmigo, con mi mamá, con mi papá, con mi tío, con mi primo. Pero sobre todo, como vamos a hablar hoy de los hijos, ¿con quiénes? Con nuestros hijos. Entonces, si usted tiene hijos, me va a entender que usted anhela que sus hijos lleguen lejos, alcancen grandes cosas o quiere que sus hijos queden ahí en la casa toda la vida. Listo. Enfoquemos el tema un poquito. Quiero resaltar, ¿cuáles serán esos flecheros que pueden trabajar con una materia prima pura virgen desde el principio e ir dándoles filo a esas flechas? Los padres. Los padres toman un bebé inocente, no tiene malicia, no tiene nada malo. Se lo entrega cero kilómetros para que usted, ¿qué? Lo pula, lo convierta en una flecha, en una saeta bruñida. Salmo 127, 4. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Usted y yo, como padres, somos responsables de forjar esas saetas que Dios un día va a decir, bueno, ya están mis saetas, présteme a ver mi saeta, que la voy a lanzar. ¿Cómo va a funcionar esa saeta que usted ha preparado para Dios? Cuando hablamos de saetas bruñidas, nos referimos, y teniendo en cuenta el idioma, el término bruñir viene de una palabra brea que significa batrar. El término batrar ejemplifica el sonido de una lija, de bruñir, de sacar brillo a algo. Ahí hay un ejercicio de hábitos, sacar filo a esas flechas a través de hábitos. Como padres debemos presentar a Dios hijos relucientes, limpios, escogidos, lustrados, pulidos, depurados. Todo eso significa bruñir. Hay una palabra en la Biblia hablando de bruñir, ilustre. Debemos presentar a Dios hijos ilustres. Encontramos en la Biblia acerca de un hijo ilustre, ¿cierto? Hemos conocido la historia de Javes, primera de Crónicas 4, 9 al 10. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, Por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Oiga, ¿qué tal este hijo? Un hijo tan ilustre que Dios le otorgaba lo que pedía. Pero, ¿por qué Javes fue un hijo ilustre? El nombre Javes significa forjado en el dolor. ¿Por qué será que nosotros muchas veces no tenemos hijos ilustres? Porque nuestra naturaleza y nuestro humanismo actual nos dice que, ¿qué? Que el niño no sufra, que al niño no le duela, no sienta, que no llore. Queremos evitarles a los muchachos, ¿qué? El dolor. Y cuando les evitamos el dolor, también les estamos evitando el pulimiento. Evitando ser hijos ilustres. Qué tremendo eso, ¿cierto? Mucho del mal trabajo que hacemos arranca por esto. Porque queremos evitarle a nuestros hijos que padezcan situaciones. No, yo no quiero que mi hijo aguante lo que yo aguanté. Que viva lo que yo viví. Que sufra lo que yo sufrí. Tengo unas saetas no bruñidas. Y entonces cuando Dios va a lanzar eso, no va lejos. ¿Sabe dónde termina el hijo cuando Dios lo lanza? Viviendo en la casa del papá. Lo más lejos que llega. Porque hemos hecho un mal trabajo. Porque no les hemos dado mecanismos de defensa. Porque recuerde algo. La punta de una flecha debe penetrar. Inclusive se esperaba que penetrara escudos. Ese penetrar significa que por el lado le pasaba de todo. Pero él seguía firme. ¿Por qué no tenemos hijos bruñidos? Les evitamos el dolor. Entonces tenemos esos hijos carrasposos. O casposos. Carrasposos. Que no tienen filo, brillo. Que cualquier situación difícil los debilita y los rompe. Ahora, hay dos tipos de hijos brillantes en el mundo. Los que brillan como Satanás y los que brillan como hijos de Dios. ¿Cómo brillaba Satanás? ¿Porque estaba pulido? ¿Porque soportaba el dolor? No, 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 no. Él brillaba porque tenía un vestido brillante. Y entonces brillaba con la luz de otros. A veces tenemos hijos que se lucen. Pero no que brillan. Se lucen porque todo el mundo dice. Ay, ya llegó el hijo de fulano. ¿Por qué? Él no brilla por su proceso. Lucero no brilló por su proceso. Porque dígame, ¿qué proceso tuvo Dios con Lucero? Dios no procesó a Lucero. Dios procesó el vestido que le puso encima a Lucero. Y a veces nosotros andamos procesando la vida exterior de nuestros hijos. Pero no la vida interior de nuestros hijos. Les procesamos lo de afuera. Les conseguimos carritos de juguete. Les conseguimos un buen colegio. Les proporcionamos para la universidad. Para el estudio. Para el trabajo. Para las hojas de vida. Y trabajamos en todo lo externo. En vestirlos para que se vean brillantes. Pero por dentro. ¿Cómo era Lucero por dentro? Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Era orgulloso. A veces pulimos a los hijos solo por fuera. Pero qué bueno cuando podemos pensar que los hijos necesitan ser pulidos por dentro. Hay hijos que brillan por su buen comportamiento. Por su firme carácter. No brillan solamente para llamar la atención con un mal comportamiento. Lucero brilló como una estrellita. Pero por la pinta no más. A veces tenemos estrellitas en la casa. Pero no tenemos verdaderas saetas bruñidas. Brillantes. Por causa del proceso que se ha llevado con ellas. Por querer evitarles de nuevo el dolor. Por querer evitarles el esfuerzo. Su hijo necesita aprender a amarrarse los zapatos por sí mismo. Su hijo necesita aprender a cepillarse los dientes por sí mismo. Su hijo necesita aprender a planchar la ropa. A lavarla por sí mismo. A doblarla. Pero los papás que hacen querer evitar que sus hijos sufran. Ay es que no sabe. No sabe o usted no le ha enseñado. Es que no quiere. No quiere o usted no lo ha incentivado. El problema no es el hijo. Jamás va a ser el hijo. Porque esa es una saeta en su mano. Y usted es el que la está formando. Y usted es el que la está puliendo. ¿Qué caracteriza a una mala saeta? Salmos 64 2 al 6. Vamos a ver qué caracteriza a una mala saeta. A un mal hijo. A alguien que ha sido mal procesado. Vamos a leerlo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. De la conspiración de los que hacen iniquidad. Que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga. Para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo azaetean. Y no temen. Obstinados en su único designo. Tratan de esconder los lazos. Y dicen. ¿Quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos. Así como su corazón. Es profundo. Observe las características. Actúan de manera egoísta. Habla de saeta suya. Generalmente un hijo mal formado es egoísta. Este es mi regalo. Esto es mío. Es lo que yo quiero. Es lo que yo pienso. Hablan con amargura. Dice. Afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya. Palabra amarga. Ay mami. A mí no me gusta. Yo no quiero. Eso es amargura. Mi mamá. Yo no la quiero. Mi papá. Yo no lo quiero. Usted me cae mal. Amargura. Una palabra. Es morronga. Les voy a explicar. Qué significa el término morrongo. Morrongo. Es un tipo de felino salvaje. Que parece inofensivo. A veces tenemos hijos morrongos. Parece que no rompen. Un plato. Plato. Pero son salvajes por dentro. Eso es morrongo. Mire lo que dice el versículo 4. Para asatear a escondidas al íntegro. Morrongo. Que esconde las manos. A escondidas. Siguiente. Tiende a la envidia. Por lo bueno que otros hacen. Quiere decir. Es un tipo de hijo que siempre está comparándose con otros. En el mismo verso 4. Para asatear a escondidas al íntegro. Este hijo malcriado generalmente anda poniéndole la zancadilla a los otros para que la atención se llame hacia quién. Hacia otros. Muestra poco o nada de temor o respeto hacia la autoridad. Dice el verso 4. No temen. Esos que no les duele nada hacer lo que se les dé la gana y todo el mundo tiene que aguantarse. No temen. Suelen ser obstinados. Tercos o testarudos en hacer lo malo. Inclusive llegan a planear lo malo. Hacen planes. Versículo 5. Obstinados en su inicuo designio. El término inicuo designio es que se imaginan y planean lo que quieren hacer. Hacia dónde quieren ir. Qué es lo que quieren lograr. Entonces voy a jacarle hoy la piedra a mi papá. Planea cómo va a hacerlo. Pero así de malo llega a ser una saeta rota. Mete una para sacar dos. Es decir, trata de que la culpa no parezca suya, sino de quienes le rodean. Procura que los demás sean los que se sientan culpables. Mientras él parece la víctima, el enfermito, el bueno. Pero los demás son los malos. Papá malo, mamá mala. Hermanitos malos. Pero él, el bueno. De alguna manera, también culpa a otros y de no ver lo evidente. Quiere decir, de que muestra como si los demás fueran los cerrados, los que están mal. Verso 5. Tratan de esconder lazos. Observe. Tratan de esconder lazos y dicen quién los ha de ver. Cómo tratan a los demás? Como si fueran que ciegos y tontos. Aquí el ciego es mi papá. La ciega es mi mamá que no ve. Pueden llegar a ser calculadores y mostrarse de manera muy intelectual o habilidosos mentalmente. Pero generalmente su capacidad mental y esa inteligencia que tienen la usan para el mal, para destruir, para dañar. Verso 5. Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta. Decían en los colegios. Oiga, a veces el chino más mal criado del salón es el más inteligente de todos. Hay una saleta rota, mal utilizada, mal brillada, mal pulida, porque como no queremos que sufra, cierto? Suelen llegar a ser más prejuiciosos que juiciosos. Algo sucede mucho con la persona que es un mal hijo. Termina culpando a todo el mundo. Todo le queda mal, todo le sale mal. A él no le gusta nada. Él todo dice. Ay, mire, a mí no me gustó como dijo mi hermano, como hizo. Todo tiende a separarse de los demás, a ser prejuicioso, a señalarle las cosas malas a otros, pero no se mira a sí mismo. Entonces termina siendo más prejuicioso que juicioso. Quiere decir que él si no se adapta a las normas, que los demás les pongan normas, pero a mí no. Juzga a otros para liberarse de toda la responsabilidad. Descubre por lo general las áreas débiles de sus seres cercanos para utilizarlas a su favor. Él sabe en qué, como decían las abuelas, el mico sabe en qué palo se trepa. Él sabe cuándo busca la mamá y él sabe cuándo busca el papá. Y divide y reinarás. Una sabeta rota. Desde ese punto, él termina siendo competitivo y despreciativo. Él pareciera que estás compitiendo. Él no parece que está viviendo y conviviendo con otros, sino compitiendo con otros. Es que yo sí hice, es que yo sí sé, es que yo sí tengo y compite. Y finalmente tiende a ser retraído, difícil de descifrar, cerrado, ensimismado. Una cajita de sorpresas, decían las abuelas también, una caja de sorpresas. Verso 5. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Cuando él no quiere decir algo, usted no lo saca por ningún lado. Cuando dijo me cerré, más cerrado que un vomillo. Llega a mostrarse muy silencioso. Pilas con esos hijos tan silenciosos, mis amados. Pilas con esos hijos tan silenciosos. Porque muchas veces no son silenciosos, son calculadores, muy calculadores. Uno necesita abrir comunicación, no dejar que el niño se ensimisme. Porque eso es muy, muy peligroso. Le pregunto, ¿tiene usted un hijo así? Si usted dice como el dolorán, sí, señor. Llegamos a donde necesitamos llegar. Si usted tiene un hijo así, con estas características, seguramente sus sentimientos encontrados entre amor de padre y lo que su hijo reflejan, sus malos comportamientos, podrá resumirse en una sola palabra. Frustración. Usted se siente frustrado con ese hijo o con esa hija. Cuando un padre dice, no sé lo que será de mi hijo, porque su carácter es un problema, usted no sabe en qué irá a terminar. La tendencia paternal o maternal inmediatamente es a la sobreprotección. Y ahí llega un problema peor. ¿Cuál? Que usted empieza a sobreproteger porque parece que él es el más débil de la familia, aunque puede llegar a ser el más fuerte de toda la familia. Pero usted lo mira como el más débil y lo sobreprotege. Le pone un cerco. Luego lo que sucede es que el jovencito o jovencita termina siendo cubierto por la sombra de las manos incorrectas. Ya no por la sombra de la mano de Dios trabajando sobre él, sino la sombra de la mano de quién? Del papá y de la mamá. Hay un problemita ahí, ¿cierto? Que esa es la sombra incorrecta. Porque usted como papá termina es manipulando a sus hijos para que hagan lo que usted quiere. Y en lugar de ponerlo bajo las manos de Dios para que él cumpla sus propósitos, usted termina opacándolo por actuar fuera de los principios de Dios. ¿Por qué sucede? Porque usted desde el principio ha hecho un mal trabajo. La frustración suele anteceder a la culpa. La culpa de generan reacciones de abandono. Porque usted como que trabaja con el chino, pero lo bota por allá lejos cuando se comporta mal. Y entonces el chino no sabe si está protegido o está abandonado. Se encuentra ahí un limbo que no encuentra por ningún lado, no se ubica. Luego cada intento por arreglar bajo tales condiciones al hijo termina empeorándolo. Ese es el problema con nosotros los seres humanos. Que nosotros los seres humanos no andamos en una sola línea, sino que pasamos de un extremo al otro. Pasamos de darle la juguetera más grande al planeta a darle el abrazo más maravilloso del planeta. Y le damos el abrazo más maravilloso y al ratito volvemos y le damos la juguetera más maravillosa. Y entonces el chino no se halla. La mayoría de los padres en este punto tienen a abandonar su tarea, esperando que sea la sociedad la que se encargue. O sea, que sean otros los que miren a ver cómo arreglan el problema que yo mismo armé. Las malas amistades aparecen y el diablo, obviamente que gobierna este mundo, tira con todo para rematar esa saeta que ya rompieron en la casa para hacerla finalmente inservible. ¿Sabe qué termina Satanás haciendo? Tomando las saetas y lanzándoselas a los propios papás. Chuzando a los propios papás con esas saetas que ellos mismos armaron. Y entonces, ¿quiénes eran los primeros heridos con esas saetas? Los propios papás. Mi hijo no me quiere, mi hijo nunca me llama, mi hijo nunca se acuerda de mí el día de la madre, mi hijo nunca me abraza, mi hijo no me saluda en el colegio, le da pena hablar conmigo. Eso sucede. Pero el enemigo no se queda contento con simplemente lanzarle saetas dañadas a sus propios padres, sino que además procura que esa saeta se dañe a sí mismo. Y ahí llegamos al texto que corresponde al día de hoy de Lucas 9, 37 al 43. Aquí vamos a ver un caso extremo de una saeta rota. Un hijo endemoniado, poseído por demonios. Cuando un hijo ya está ahí es porque yo en mi trabajo lo he hecho súper requetemar. Y vamos a observarlo. Lucas 9, 37 al 43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro y de aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma estropeándole. A duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo, Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Nosotros tendemos a tener un idealismo cuando leemos esos textos y se admiraban de la grandeza de Dios. Y entonces decimos, señor, gracias porque tú lo harás. Sí, que Dios venga a arregle lo que usted dañó. Hoy vamos a observar un poquito por qué se dañó. ¿Cuál fue el problema? Porque ya sabemos que Dios tiene un propósito. Fue lo primero que observamos. Ya sabemos cuáles son las características de una saeta dañada, de una saeta rota, de un hijo malcriado. Pero observemos cómo armamos ese hijo malcriado. ¿Cuál era el problema con el muchacho? En primer lugar, era el hijo único de un hombre preocupado. Versículo 8 dice, él es el único que tengo. Presten atención a esto, porque muchas veces en una familia se tienen varios hijos, pero el malcriado hace pensar que el único hijo que ustedes tienen es ese malcriado. Pareciera que sus otros hijos no existen. Entonces, allá está la mamá que tiene el hijo drogadicto y está tan preocupada por el drogadicto que se olvida de quién es. De los otros hijos que tiene en la casa. Y entonces descuida a los que tienen en la casa, porque siempre tiene que estar prestándole atención al malcriado. Aquí él dice, es el único que tengo. Entonces, a veces lo tratamos como si fuera el único. Y entonces, cuando él se siente como el único, como el importante, empieza a manipular y a llamar la atención hacia sí mismo. Que descuidamos a los otros. Desde ese punto, a veces lo vemos como un caso especial. Porque es que los papás tenemos unas formas de hablar. Como no queremos que nos ofendan a nuestros hijos, entonces, ¿qué decimos? Es que mi hijo es un caso especial. Pues, sea lindo, póngale un moñito y ese es un regalo maravilloso. No, no, no. Caso especial no. Tiene un problema. Y el caso especial no es el hijo. Es el papá, que es el que malcrió. Desde ese punto, la atención tiende a centralizarse hacia un solo punto, hacia ese hijo malcriado. Siguiente. Este hijo pierde el control. Aquí observamos que el muchacho grita, actúa de manera violenta, hecha espuma. Es una señal de envenenamiento por amargura. Se estropea. Quiere decir, se hace daño a sí mismo. Toma direcciones equivocadas. Le pasa que el hijo arranca a darle patadas a todo y entonces no le importa. Y cada rato da golpes en la cabeza y mantiene rasguñado. Se estropea. Se hace daño a sí mismo. Mateo lo describe en conductas autodestructivas. Esto puede relacionarse con el consumo de drogas, lacerar su cuerpo, buscar pleitos, etcétera. Porque cuando ya el caso del niño llega a extremos, el muchacho ya anda buscando problemas con el vecino. El muchacho ya se agarra a pelear con los compañeritos del colegio. El muchacho ya empieza a tener conductas autodestructivas, suicidio, etcétera. Mateo resuelve usar un término diferente. Lunático. Lunático es alguien que vive en la luna. Fuera de sí. Sin los pies en la tierra. Vive de fantasías e ilusiones. O hace de la irrealidad su mundo. Quiere decir que no acepta o asimila la realidad. Entonces, ¿por qué un hijo termina estropeado? Porque yo no le ayudo a ver la realidad de sus actos, sus acciones. Se porta mal y yo no lo corrijo. ¿Qué le estoy enseñando? Pórtese mal, que igual no le pasa nada. Se porta mal y lo corrijo una vez y otra no. ¿Qué le estoy enseñando? Que puede portarse mal. Unas veces le va a ir bien, otras le va a ir mal. Pero si yo le enseño que siempre que se porte mal, le va a ir mal. Tal va a entender que siempre que se porte mal, le va a ir mal. Esa inconstancia hace que los hijos vivan en la luna, vivan una vida de imaginación. Y a veces reforzamos eso con la televisión, con que el niñito tiene el amigo imaginario, con que su osito de peluche es el mejor amigo de él. Y entonces él no vive en una realidad. Él cree que la comida se produce en la nevera. Y entonces él no sabe que uno puede trabajar para conseguirse la papita y que le cuesta y que le duele. Pero como todo nace en la nevera, ¿cierto? Él abre la nevera y siempre hay. Él vive en un mundo de qué? De fantasía. El día que él abra la nevera y no encuentre nada, se desilusionó de la vida. Porque se le quitó su ilusión. Porque le quitaron su mundo de fantasía. A veces dejamos que nuestros hijos vivan un mundo fantástico. Hoy con ese celular, el niño vive un mundo fantástico, ¿cierto? El mundo del juego de Atari. Y entonces él está viviendo en un mundo que no es el real. Y él dice, estoy matando policías. Y entonces después, ¿por qué será que andan los muchachos llegando con escopetas a dispararle a los policías? O a romper transmilenios. Sencillo, porque yo mismo le metí en un mundo de ilusión. He convertido a mi hijo en un lunático. Vive como en la luna. Pensando en los huevos del gallo, como decían las abuelas. Porque no andan ocupados haciendo algo útil, leyendo un libro, escuchando música que les edifique. No, 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 no. Sino que tenemos los muchachos ahí rascando la barriga hasta las 11 de la mañana. Se paran a ver si de pronto la comida se prepara sola y a ver si la cama se tiende por allá a las 6 de la tarde. Hombre, perdón. Zajetas rotas. ¿Qué pasa el día que Dios diga, bueno, a ver esta zajeta, ¿para qué me sirve? Y no sirve porque yo he querido evitarle el dolor. Es que yo no quiero que mi niño sufra. Porque es que él se enoja cuando yo lo mando a atender la cama. Porque es que él me patalea cuando yo le digo que lave la losa. No quiero que sufra o no quiero sufrir yo. ¿Cuál es el problema? Cuando yo voy a lijar paredes, mis hermanos, aún usando guantes, se me raspan los dedos. Pero si yo digo, ay, no, yo no quiero que se me raspen los dedos, mejor yo no lijo. El flojo soy yo. Porque no quiero que se me raspen los deditos. No, 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 no. La fricción es fricción y se necesita. Mateo 17.15 dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Observamos como Mateo utiliza el término lunático. El evangelista Marcos, más atrevido que Mateo, ese va un poquito más allá. Él describe al muchacho como un poseído por un espíritu mudo. ¿Qué quiere decir? Que el muchacho que no se comunica. Tenemos muchachos bien fregados. ¿Por qué? Porque no hablan. Porque no les enseñamos a comunicar. Porque todos lo comunican con gritos. Entonces, si yo al bebé desde pequeño lo dejo que él comunique todas sus necesidades solo gritando. Él que va a aprender que todo lo consigue gritando, pataleando, poniéndose bravo y haciéndole mala cara a la mamá. Entonces, cuando le hace mala cara a la mamá, entonces la mamá dice, Ay, sí, mi hijito está como sentido conmigo. Me siento yo herido. En vez de estar hiriendo al chino a ver si cambia esa agética, como decía mi mamá. A ver, cambia la agética. A ver, cambia la carita, papito, porque esa carita no se la aguanta. Y entonces, aprender uno a hacer las vainas como Dios manda. Pero no, estaba poseído por un espíritu mudo. O sea, ese no hablaba. También indica que el hijo no verbaliza sus conflictos internos. Por lo que parece imposible ayudarle por no hallarse la forma de interpretarle en sus comportamientos. Porque el papá termina interpretando los comportamientos del niño. Si el niño me hace pataleta, yo digo, no, yo creo que es que quiere comida. Y le traigo comida y no le estoy enseñando a decir, ¿qué quiere? Hábleme. A mí no me grite. A mí no me balbucee. Hábleme con palabras. Usted puede hablar. Pero no, todo lo interpretamos. Entonces el niño termina manipulando a través de gritos y pataletas. Mateo 9, 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, trae a mi hijo que tiene un espíritu mudo. El papá solo reconoce que el muchacho está mudo. Pero cuando Jesús va a ir a liberar al muchacho, agrega algo. No solo es mudo, es sordo. Marcos 9, 25. O sea, que el chino ni habla y tampoco oye. Porque un hijo estropeado no oye. Ya no quiere oír al papá. Ya no quiere oír a la mamá. Ya no oye consejos. Ya no oye gritos. Ya no oye nada. ¿Cómo termina un hijo así? Ensimismado. Y el diablo allá diciendo, bueno, siga ahí ensimismado, papito, que carne cultivo. Otra característica física descrita por Marcos es el crujir de dientes y la sequedad física. Oiga, cuando usted permite que sus hijos le crujan los dientes, ya está llegando a niveles demoníacos según la Biblia. Se queda física. Oiga, de por sí, un niño con esos problemas tiende a beber demasiada agua. Eso es una muy buena señal. 9, 18. El crujir de dientes demuestra una violencia interna que surge de una esclavitud igualmente interna. Es decir, el muchacho era esclavo de sus propias pasiones. Se parece más a una bestia descontrolada que a un ser humano. Estaba sin control alguno. ¿Qué significa sin control? Sin límites. Él no tiene límites. Al no tener límites externos, no tiene límites internos. Cuando yo no le pongo a mis hijos límites, se descontrolan. ¿Qué son límites? La primera vez que el niño tira la puerta, usted le pega en las manitos. Para que nunca más vuelva a tirar la puerta. Porque es que las puertas no son para lanzarlas. Las puertas son para cerrarlas y abrirlas y tienen una perillita para eso. Pero si yo dejo que eso suceda, no le pongo límites. Si yo no le establezco reglas de conducta y comportamiento para con otros hábitos, el niño no saluda, se esconde detrás del papá. No, yo tengo que enseñarle al niño a saludar y no haya entre los dientes. No, a saludar es buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la visita que acaba de llegar. Él tiene que aprender a saludar. Pero cuando no le enseño esos hábitos, ¿cómo vive él? Como un animalito. Cuando yo no le enseño que si vamos a otro lugar, allá se debe comportar diferente a cómo se comporta en la casa. Él piensa que a donde llegue, eso es un potrero para hacer lo que quiera. Porque yo no le he establecido límites. ¿Cómo vivía este muchacho? Sin límites. Yo necesito enseñarle al hijo a ser sociable. A decir buenos días, buenas noches, muchas gracias. A no pararse del comedor sin decirle gracias mamá por la comida. Yo no le puedo permitir que de golpes a las puertas, a las paredes, a los pisos, al perro, a la mascota, al papá y a la mamá. No debo, jamás. Pero esas pequeñas cosas van sumando hijos en demonio. Y finalmente, difícilmente se controla aún cuando hay siervos o autoridades de Dios presente. Oiga, los discípulos que estaban ya entrenaditos para echar fuera demonios se fueron y no pudieron. Les he enseñado a ser irrespetuosos aún con la autoridad. ¿Cuál es el problema real? Según Jesús, Lucas 9, 41. El Señor lo resume en una frase. Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar. Como buenos evangélicos que somos, nosotros decimos no, es que era por la incredulidad de los discípulos. No, 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 no. Aquí Jesús no le está hablando a los discípulos. Está hablando de su generación. ¿Quiénes son los que establecen una generación? ¿Los discípulos? No, los padres. Jesús está hablando aquí de quiénes. Oh generación. Oh padres incrédulos y perversos. ¿Quiénes son los malos? ¿Los chinos? No. Padres incrédulos y perversos. Y hasta cuándo os he de soportar, dice el Señor. Oiga, tremendo que el Señor diga, ya como que no me los estoy aguantando mucho. Tremendo eso. Hay una incredulidad generalizada de esa generación. Y es decir, que ellos mismos han criado a sus hijos con esos malos hábitos. Por eso usa la palabra perversión. El término perversión significa, de forma tipológica, perder la visión. Entonces, ¿por qué usted ha criado malos hijos? Porque ha perdido la visión. Está actuando como ciego. O sea, porque no ve o no quiere ver la realidad de lo que está pasando con sus hijos. Entonces, cuando un papá se niega a la realidad de sus hijos. Yo le digo a mi hijo, no, es que él es el mejor hijo que tengo. En vez de decir el más malcriado que tengo. Entonces, ya estoy hablando de una realidad. Ya le estoy armando su mundo de fantasía. Perder la visión es actuar como ciegos o haciéndose los ciegos. O que no quiere ver la realidad. Entonces, ¿quién es el primero que no quiere ver la realidad? ¿El hijo? El papá. Cuando el mismo papá no quiere ver la realidad, ¿qué termina haciendo? Un mundo de fantasía para sus hijos. El mismo los encerró con el diablo adentro. El término perversión también significa que no actúa de acuerdo a la visión de Dios. Quiere decir, de acuerdo a las reglas de Dios. Que no quiere aplicar los principios de Dios. Que no quiere conocer los principios de Dios. Que no se lee esa Biblia para mirar cómo fue que Dios hizo. Que no toma el ejemplo de Dios. Que si Dios dice, use la vara. Él dice, no, porque es que se traumatiza. Porque los psicólogos del 2021 dicen que se traumatiza. Y entonces no sigue los principios de Dios. O generación incrédula y perversa. ¿Incrédula por qué? Porque no están creyendo a Dios y a sus principios. Tenemos fe para echar fuera demonios. Tenemos fe para sanar enfermos. Tenemos fe para todo menos para aplicar los principios de Dios en la crianza de nuestros hijos. Y entonces, ¿qué terminamos teniendo? Hijos con problemas. El término perversión también significa hacer su propia versión. Quiere decir que quiero hacer los hijos a imagen y semejanza de mí. Yo quiero es que mi hijo se parezca a mí. Eso suena lindo. Les voy a dar un dato. Isaías 1.2 Presten atención a lo siguiente. Dice Isaías 1.2 Está hablando Dios en persona. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Críe hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Oiga, si Dios que cría a sus hijos a imagen y semejanza de él se le revelan. Imagínese si usted trata de hacer hijos a su imagen y semejanza. Si los de Dios se revelan los suyos, pues terminan endemoniados. Porque están hechos a imagen y semejanza a suyo. Entonces ellos multiplican diez veces lo que usted era cuando chiquito. Entonces piense usted cómo era cuando chiquito y piense cómo están siendo sus hijos hoy. A ver si no es peor. Simonsitos chiquitos. No, pues imagínese Simonsitos chiquitos. Terrible. ¿Cuál es el problema? Los padres que creen ser buenos y olvidan que son malos, tratan de hacer hijos a su semejanza y acaban por hacer hijos súper malos. El punto es que estos padres hacen hijos malos porque no reconocen su propia maldad primero. Cuando yo creo que el malo es el niño que me salió defectuoso, que es que Dios me mandó los materiales que no eran para hacer esa flecha. No, no, no. El problema no son los materiales. El material se lo entregaron a usted. Virgen, puro, perfecto. Pero usted tomó ese material y usted es el que ha dañado los materiales. ¿Por qué lo ha dañado? Porque el primer mal material es usted cuando usted cree que es un excelente padre. Entonces cuando yo me creo excelente padre, termino haciendo hijos a mi imagen y semejanza. ¿Se acuerda que les dijo Jesús a aquellos religiosos? Si ustedes siendo malos. Hasta que yo no reconozca que soy un mal padre, no voy a hacer un buen trabajo. Porque es que Dios no nos está mandando a hacer el trabajo porque seamos excelentes trabajadores. Es porque él mismo nos va a dar las herramientas de cómo hacer el trabajo. Él mismo nos va a enseñar cómo hacerlo. ¿Recuerdan el texto que citaba allí? Mitado Milláez en una conferencia sobre padres, ¿cierto? Allí los papás de Sansón. Dios, ¿y qué hemos de hacer con nuestro hijo? Oiga, esa pregunta no se les olvide nunca. Cuando los padres hacen versiones egoístas de sí mismos, se gola atrás, ¿cierto? Como ellos mismos son. Encierran a sus hijos en una caja de cristal. No me toque al niño. El niño se vuelve caprichoso. Acaba por ser un esclavo. Aplaudido en sus malos conductas. Viviendo sin límites. Creando su propio mundo. Y concluye viviendo de manera aparente. Quiere decir, es uno aquí y otro allá. Y quiere controlar el mundo a su antojo. Finalmente, el niño termina viviendo en la anarquía. Sin una autoridad. Sin respetar a nadie. ¿Y qué sucede cuando alguien llega a la anarquía? Llega a la soberbia. Y hay algo interesante. La Biblia dice que Dios habita con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Quién habita con el soberbio? Sí. El diablo. Un niño soberbio va a terminar amigo del diablo. El diablo amigo de él. Porque es que nada más atrae al diablo que la soberbia. Donde hay humildes, él dice, fuchi, me voy de acá. Pero donde hay soberbios, él dice, aquí me quieren. Aquí me aplauden. Aquí vivo rico. Donde hay soberbia, allí el diablo viene y hace su morada. Fue la incredulidad, quiere decir, el no querer aplicar los principios de Dios por parte del padre, la que puso al muchacho en esa condición. Marcos 9, 19. Estamos hablando de ese papá desesperado con ese hijo endemonado. Y respondiendo, él les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. El señor conmina o invita al padre a creer como la solución. ¿Cuál es la solución para un hijo endemoniado? Que el padre, ¿qué? Crea. Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. El papá creía que era imposible, pero si cree, todo le es posible. Él cree que es imposible criar buenos hijos. Él cree que es imposible que su muchacho cambie, pero al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es el problema con este papá? El mismo papá reconoce, ¿cuál es su problema? Marcos 9, 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo se reconoce ese padre? ¿Cómo un qué? Incrédulo. ¿Qué significa decir ayuda a mi incredulidad? Es decir, perdóname por traer a mi hijo hasta esta condición. Oiga, yo necesito decirle eso a Dios, Señor, perdóname. Mira, estos son los hijos que tengo para presentarte. Perdóname por no hacer las cosas a tu manera, Dios. Perdóname por tratar de figurar a mi hijo, a mi semejanza. Perdóname, oh Dios, por un trabajo mal hecho desde el comienzo. Porque yo tengo que reconocer que el problema no es hoy. El problema de mi muchacho es desde que comencé a trabajar, como empecé a hacer las cosas, mal. ¿Qué significa decir creo? Porque el hombre dice creo. Creo que creo que he actuado perversamente sin seguir la visión de Dios. Creo que no he formado a mi hijo a tu semejanza. Creo que debo dejar de meter mis manos en tus procesos con mi hijo. Aprendiendo a confiar en tu sabiduría. Ay, le dio una gripita al niño. No, pues la mamá se va a morir porque le dio la gripa al niño. Y entonces lo atiende como un rey. Y el chino dice no, pues entre más me dure la gripa, más me atiende. Y se le alargó la gripa al niño. Y le enseñé yo a ser flojo. Listo, está bien, nos maluqueamos. Listo, pero venga, a ver, vamos a salir rápido de eso. Creo que solo por el actuar de Cristo, el problema de mi hijo se va a solucionar. Eso es lo que él está diciendo cuando dice creo. En este último punto, ya vamos entonces entrando al final. El maestro va a acuñar una lección para sus discípulos que va a revelar la verdadera solución al problema de las flechas rotas. Oiga, la solución. Vamos a llegar al punto de la solución. Lucas 9, 43 al 45. Dice lo siguiente. Temían preguntarle sobre estas palabras. Oiga, uno dice, bueno, que tiene que ver el relato del chino lunático con estas palabras. La solución es la cruz. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera el demonio? Porque ellos no aceptaban la cruz. Ellos no admitían un discurso de un Cristo sufriente. Cuando yo no acepto el sufrimiento como parte de la vida, como parte del proceso aún de salvación, como parte del proceso de formación del carácter, no acepto la cruz. Entonces tengo hijos blandengues. Ese era el problema de los discípulos. Por eso Jesús dice, hagan que les penetren esto en los oídos. La cruz, la cruz. Yo voy a tener que morir la cruz. Pero ellos que no querían aceptar la cruz. Cuando usted rechaza la cruz, usted rechaza el sufrimiento que produce pulimiento. Sencillo. El padre de familia no pudo conservar a su hijo libre de su niñez porque no aceptaba que su hijo sufriera. O él mismo no quería sufrir o tomar su cruz como padre. Porque para ellos la cruz era algo repulsivo. Para nosotros, ¿qué es la cruz? El pueblo incluso no era libre porque rechazaba de plano la visión de la cruz. Sin embargo, Jesús señala directamente a la cruz como el único medio de solución. Morir. Morir al egoísmo. Morir a la pereza. Morir al descuido. Morir al desorden. Morir a ese tipo de amor humanizado que nos han vendido. No, el amor de la cruz es que deja que tu niño patale. No. No, observemos lo que Cristo hizo. Observar a Cristo en la cruz nos va a librar del peso y nos va a librar del pecado que nos asedia. Porque estamos formando mal nuestros hijos. Por el peso y el pecado que nos asedia. ¿Cómo nos quitamos eso de encima? Mirando a la cruz. Puestos los ojos en Jesús. Observando cómo lo hizo Cristo. Padres no crucificados echan a perder sus propias vidas y las de sus familias. Tengo que decirle al Señor. Señor, yo creo que no he tomado mi cruz como debes. Por eso dice en Lucas 9, 24, 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí este la salvará. Porque que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. No queremos perder, no queremos. Pedro lo entendió, ¿cierto? Allá en Marcos 10, 26 al 30. Él nos dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El Señor le dice, ah, bueno, y dejó casas, carro, hijos y todo. Ah, listo. Entonces lo hallará 100 veces. ¿Cuándo? Cuando logro abandonar todo eso en las manos del Señor. La única forma que usted ayude a su hijo en tal deplorable condición es pasando al reino de Dios. Y no lo va a hacer si no renuncia a sí mismo y a todo lo que tiene, incluyendo sus hijos y de todo corazón. Sus hijos van a dejar de estar bajo la influencia del reino de las tinieblas. Cuando usted pueda decir como Pedro, lo he dejado todo y te sigo. Quiere decir, hago las cosas a tu manera. Ese es el plan de Dios. Pregunta. ¿Quiere usted hijos libres? Libérese usted de sus hijos y no los esclavice de usted, ni de usted. Hágalos cautivos de Cristo. Hágalo tomando su cruz y muriendo a usted mismo. A su ego de papá, a su ego de mamá, a su manera propia de hacer las cosas. Por eso aquí el Señor dice este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué es ayuno según la Biblia? Soltar las cargas de opresión, dejar libres a los oprimidos. A veces el más oprimido en la casa es su hijo. ¿Y sabe quién lo oprime? Usted. ¿Quiere ver hijos libres? Deje de oprimirlos. Porque si usted los oprime, el diablo viene y dice venga yo le ayudo y le caemos encima entre los dos. Y entonces por ahí tiene chinos en malas condiciones, saetas rotas. Ese tomar la cruz significa entonces según Marcos 9.24. Vamos a leerlo. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Cuando yo suelto las cargas de opresión, estoy dejando que sea Dios quien meta su mano. ¿Quiere que le diga algo? Usted necesita dejar que Dios discipline a sus hijos. Si a usted le quedó grande, dígale a Dios, Dios disciplina a los tú. Pero ¿sabe que muy pocos padres van a hacer una oración de esas? ¿Sabe por qué? Porque no confiamos en Dios. Porque creemos que Dios los va a acabar. Pero Dios no los va a destruir porque la disciplina de Dios no es para destruir. Pero muchos de nosotros no queremos que Dios discipline a nuestros hijos. No queremos que Dios los cubra con su sombra, con su mano, que trabaje en ellos. Permítame recordarle el texto inicial y entrar en las conclusiones del tema. Isaías 49, 1 al 3 dice Quiero que recuerde, mis hermanos, que sus hijos fueron hechos con un propósito divino. Y no para seguir sus egoístas planes. No se le olvide que esos hijos suyos, los que usted tiene ahí en su mano, fueron hechos para Dios, no para usted. Recuerde que un día Dios va a evidenciar el llamado sobre su hijo. Que un día Dios va a decirle, bueno, venga a ver. Así que no trate de obligarlos. Diríjalos. No se trata de obligar a los hijos, se trata de direccionar a los hijos. Permita que sea Dios quien le ponga nombre a sus hijos. No los etiquete usted. Deje que Dios les ponga su propio nombre. Forje en sus hijos un lenguaje del cielo. No permita que ellos utilicen malas palabras en el hogar. Tonos de voz inadecuados. Enseñales a bajar la voz. Enseñales a hacer concretos. Enseñales a hablar de manera adecuada. Correcta. Corríjalos en su hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces cuando uno escucha a los niños, uno está escuchando toda esa violencia que hay allá adentro. Y usted necesita reprimir esa violencia. Y lo puede empezar a hacer corrigiendo sus palabras. Evite frases denigrantes. Permita que sea la mano de Dios sobre sus hijos. No les evite el sufrimiento. Enséñales a enfrentarlo. Cuando usted no le enseña a su hijo a enfrentar el sufrimiento. Y viene un momento en que él va a sufrir. ¿Sabe qué termina haciendo? Esta vida no es para mí. Va a querer suicidarse. Va a querer tomar decisiones incorrectas. Porque no le he enseñado a enfrentar el sufrimiento. Porque toda la vida le he puesto cerquitos. Para que nadie me los toque. Nadie me los mire. Nadie me los haga. Que no sea la sombra de su mano sobre sus hijos. Permita que sea la sombra de la mano de Dios sobre él. Nunca vea a su hijo como un producto terminado. Permita que cada uno de sus hijos brille por sí solos. Con su propio grado de luz. No los compare. Es que mire como su hermano si se porta bien y usted no. No los compare. No hágase daño en esos corazones. No le evite el roce con otros. Él tiene que aprender a defenderse. A poner límites. Y a ponerse límites. Y a ponerle límites a otros también. Si es necesario. No se afane por el cumplimiento de promesas. Sobre su hijo. Ay no. Es que antes de nacer Dios me dio una palabra. Y que él iba a ser profeta. Y entonces ya desde chiquito. Mejor dicho. Le estoy metiendo lo profético allá. No, no, no. Recuerdan lo que la Biblia dice. Que hace Dios con las aetas. Y las guardó en su aljaba. Quiere decir que él las va a utilizar cuando. En algún momento futuro. Pero usted quiere que sus hijos se comporten como santos creyentes hoy. Maravillosos que no rompen un plato. Y entonces usted mismo les mete ese mundo de fantasía. Y les hace creer a ellos que son perfectos. Porque van a la iglesia con usted el domingo. Cuidado. No se adelanten los procesos de Dios. Espere. Ahora el hecho de que usted tenga una promesa de Dios sobre sus hijos. No quiere decir que van a ser santos por la promesa. O Sansón fue santo por la promesa. No. Cierto que no. Él tomó sus propias decisiones. Ustedes necesitan caminar a su hijo en buenas decisiones. Dios no va a hacer el trabajo que le corresponde a usted. No trate de lucir a sus hijos antes de tiempo. Yo conocí un caso. Una muchacha. Dios la usaba mucho en liberación. Había una discípula de ella que la chinita. Era una niñita. Tendría por ahí unos 11 años. Yo no creo que tuviera más. Cada vez que medio se movía a Dios. Se le alborotaban los bichos. Y nosotros le reprendíamos. Y le reprendíamos. Y nada. Ya nos había pasado varias veces. Unas cuatro o cinco veces. Y la chinita le reprendíamos de todo. Y nada. Al final terminamos diciendo. Dejémosle ahí a ver qué. Y ya. Un día la llevamos a la iglesia. Y estaba la pastora. Pero ella estaba pues entre el público. Digamos entre la gente. La chinita se endemonió. Llegamos como unos. Yo creo que habían por lo menos unos ocho líderes. Teniendo a la china. Porque eso era mejor dicho. El demonio en persona. Sí. Quincón. Todos sosteniéndola. Mi líder me dice. Vaya ya a mí a la pastora. A ver si ella sí le da con el chiste. Porque aquí ya le hemos reprendido de todo. Y nada. Hasta China. Cuando yo voy. Y le digo a la pastora. Pastora. Es que. Fulano de tal dice. Que. ¿Qué hacemos con la niña que está allá endemoniada? Ella volteó a mirar. Y dijo. Suéltela. Está manipulando. Yo fui. Y leí la razón a la líder. Dijo. No. Ella mandó decir. Que la suelten. Y se le acabó la endemoniada a la china. No. La volvimos a ver. Endemoniada. Qué curiosidad. ¿No? ¿Sabe cuál era el punto de la niña? Que siempre. Quería. Llamar la atención. Y el diablo venía. Y le ayudaba. A hacer pataleta. Porque. Imagínate. Para que entre ocho. La tuviéramos. Y no podíamos. Pues el diablo le ayudaba. Pero. ¿Por qué le ayudaba? Porque. Estábamos acolitándole nosotros. La pataleta. Entonces. El diablo le gusta lucirse. A él le gusta brillar. Como sea. A él le gusta llamar la atención. Entonces. Cuando. Alguien. Se quiere lucir mucho. Hay que ponerle chiros viejos encima. Para que no brille tanto. Porque pronto. Se escandelilla uno ahí. Si el niño quiere. Llamar mucho la atención. Quiere brillar demasiado. Aprenda a opacarlo. Y verá. Entre menos atención se le preste. ¿Qué hace el diablo? Cuando a usted no le presta atención. No lo molesta para nada. Mire. Cuando. Nosotros. Practicamos la guerra espiritual. Porque tocaba reprender al diablo. Para todo. ¿Sabe qué pasaba? Todo el tiempo teníamos al diablo ahí encima. Molestando. Fue darnos cuenta que el diablo no es nadie. ¿Y sabe qué? No molesta para nada. Perro amaestrado. No tenemos líos. Porque es que el importante es Dios. Pero a veces para nosotros el importante es el bebé. Y a veces se hace el importante en medio de las reuniones. Entonces a veces ese endemoniado es más el apoyo del diablo a la pataleta. Porque yo mismo se la estoy acolita. Me quedan dos frases. No se adelante a los procesos por estar persiguiendo sucesos. Nos pasa como padres que porque el niño ha hecho algo bueno, nosotros decimos un suceso. Vamos a hacerle una fiesta, comprémosle un ponqué, traigámosle los payasos. No, eso es un suceso. Entonces que se porte bien un día no significa que se está portando mal el resto. No se adelante a los procesos por estar persiguiendo sucesos. Oiga, su hijo sigue en proceso. Haga de entender que el hecho de que haga cosas buenas no significa que se está comportando como debe todavía. Porque a veces lo aplaudimos tanto que creo que llega al punto en que el niño cree que tiene que lucirse. ¿Se entiende? Así que no se trata de lo que su hijo hace hoy. Se trata de a dónde va a llegar mañana su trabajo y el mío. No es solo hacer saetas bruñidas. Es recordar que esas saetas tienen un futuro. Así que hago bien mi trabajo hoy para un día ver el resultado. Pero muchos de nosotros queremos ver resultados hoy. Y estamos tan enfocados en el hoy que no estamos formando hijos para el mañana, para el futuro. Ni aguanto el zángano hoy que no lava ni sus calzones. En vez de enseñarle que necesita lavar los calzones porque un día de pronto vaya a estar soltero viviendo en una pieza y nadie le va a lavar. Finalmente. Haga de sus hijos hijos de Dios y no réplicas suyas. Que sus hijos aprendan a vivir delante de Dios y no delante de sus ojos. Porque si yo siempre tengo que estar mirando el chino a ver qué está haciendo. No le he enseñado a vivir delante de un Dios que todo lo ve. Termino con una pregunta. ¿Quién usted sabe estas rotas que necesitan repararse? Aquí hay herramientas. Aquí hay herramientas. Aquí hay herramientas. Y aquí hay herramientas.